Hoy me he levantado a baño y suelto montaje Echado un pa' de huevos a mi sartén Llamo boteretas y he llegado al baño Me he duchado y he despiparrado ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Algo me dice? ¡Hey! Sé que tengo algunos en el minuto Pero esta noche no puedo contar con un minuto Luego que voy a convertirme en hombre Me juré a bandidos porque no bandidos Solo porque hoy De hoy no pasa Voy a pasarme con él Voy a joder no caros que hacen a mi tierra Y ya no estando a casa con la sonrisa puerta Mañana ya si puedo dormir en la sesga Pero esta noche no Pero esta noche no, esta noche no, esta noche no Algo me dice Y voy a pasarme con él Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Bueno ¡Adiós! 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 ¡Ah! Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasar Voy a pasarme lo bien Voy a pasarme lo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Y compartir esta noche tan bonita con todos vosotros Vamos a cantar algunas canciones de nuestro nuevo disco La esquina de Rona Pero también todas esas canciones Que nos han acompañado durante toda nuestra vida En definitiva Nos vamos a pasar de puta madre ¡Ok! ¡Vamos! Hoy hemos sido los namos del bar Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse todo Que ya quería haber pasado mal Y ahora vamos a las discotecas Si no quieres cuidar te muerden las piernas Y mueves un poco Y haces el loco Y ves a la guía de simular ¡Las sigo tú! ¿Qué crees que no te he visto? ¡Las sigo tú! ¡Las sigo tú! ¡Las sigo tú! ¡Las sigo tú! ¡Las que me ya morisco! ¡Las sigo tú! ¡Las sigo tú! ¡Las sigo tú! ¡Gracias! 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 Si yo no te tengo a ti, para qué seguir, para qué escribir canciones atrás, quiero mentir. Deje un par de palabras, de quien no lloraré, para qué todas esas lágrimas, que acaban sobre el papel. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas y abradas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, para qué escribir canciones atrás, quiero mentir. Si yo no te tengo a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te quiero! 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 ¡Te! ¡Te quiero! T Tú! ¡Te! stealthy! ¡Te! 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 con la criatura más hermosa, que es pequeño, marcapaso, hasta la estalla como los caras de Maripo, como los caras de Maripo, como los caras de Maripo. ¡Chipín, golpe! En el pecho, no solo queda pesante, ha salido en marcapasos, entre el inicio y la sin sangre. ¡Dígate, los niños siempre! ¡Presidente, y con su padre! ¡Presidente, y con su padre! Vuelva con todos los niños, y se arranca el trato, se nos come tanto a mate, que se va. Y con la raja pintada más hermosa, que es pequeño, marcapaso, hasta la estalla como los caras de Maripo, como los caras de Maripo, como los caras de Maripo. Como los caras de Maripo, como los caras de Maripo, no solo queda pesante, ha salido en marcapasos, entre el inicio y la sin sangre. ¡Dígate, los niños siempre! ¡Presidente, y con su padre! ¡Presidente, y con su padre! ¡Presidente, y con su padre! ¡Presidente, y con suabi! ¡Presidente, y con su padre! ¡Gracias! 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 ¿Qué pensabais? ¿Os hubiese llegado a librar de mi? ¡Así tan fácilmente! ¡Me contaban con mi astucia! Bueno, pero antes que nada dejadme que brinde por un traguito que va siendo hora de tomar un poquito de algo fresquito en medio de agua, no una cervejita o un teclita o algo Por favor, Esqui, mi gran querido amigo Esquimal ¿Qué me traes hoy? ¿La simple cerveza? Bueno, vale. Suficiente. Te estoy dejando. Muchas gracias, Esqui. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra paciencia Gracias por haber venido todos y va por todos ustedes sin más tonterías Me daría una ducha de cerveza ahora mismo ¡Gracias! 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 Tengo preparados. Tengo las maneras. Vamos juntos hasta Italia. Quiero encontrarme en Censelas ! ¡Gracias! Eso miremos de la mafia. Los bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme otros en las rayas Pasaremos de la magia Nos bañaremos en la playa Vamos un dos hasta Italia Quiero comprarme otros en las rayas Pasaremos de la magia Nos bañaremos en la playa Pasaremos de la magia Pasaremos de la magia Corregal pertenece marica Que tenga la recuerdo Por vos pica vida Sufre mi amor Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Tengo preparado, por ir esta noche, que reina siempre más de mí, me siento de miedo, sin morir. Y me quitaste lo que más quería, volverá conmigo, volverá un día, sufre mi amor. Tengo preparado, por ir esta noche, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica, que no creerá, siempre con vos, mi camina. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica. Sufre mi amor, devuélveme a mi chica. Gracias.